Se den cuenta que aquí los vatos, los borre, bueno, no digo, pagan con clase, compa. A ver, miren, hijo de su madrina, con tarjeta azul y luego la cerveza más, ¿más qué? Más corriente. Más corriente, dice el jefe. Me vale pura riata. A ver, unas palabras para el público. Sí, muchas gracias, ahí lo que chinguen a su madre, no necesito de nadie, hijos de la chingada. Muchas gracias, ¿eh? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué dicen? Me bajaste el cierre para mirar a la pinche mendiga cómo se corre. No manches, jefe, ni que la tuviera, te quincó. También no se agere. Pero, ¿cómo sabe la tía? ¿Cómo sabe la tía? Oiga, jefe, a mí se me hace que se le hace agua la boca por la de Francisco, ¿verdad? Es que esa madre, ¿qué? Está enamorado usted ese, güey, eh. Tenga mucho cuidado porque, eh, ¿va a romper, va a romper tela o qué? No, la tía. ¿Cómo viejas? Eh, dile que se va a romper tela ahí a los pinches toteros, los mitotteros. A ver, ¿cómo está eso? A ver, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe que cuando te truenas un vato sabe bien rico? Dice un vato de ahí, del jale que él acogió un puto. Y cuando se le va la cabeza... Bueno, se llegan a recordar de los viejos tiempos cuando hacían maldades allá. Pero, sinceramente, yo me pongo a pensar de estos dos tipos de personas que en verdad se tronaron un compa. Está cabrón, compa. Por eso les digo a todos ustedes, compa, cuando tomen, por favor, váyanse directamente a su casa. Porque puedes perder la virginidad en una noche.